Más plata, más gato Más ropa, más pato Más marca, más trato Nuevo mil contratos Gano y los reparto En pedazos excepto No se me hunde el barco Trafico y no soy narco Tengo a los míos hablando italiano De lunes a viernes solo comen pasta Tengo a mis haters diciéndome basta Modo shinobi, lino y roca nata Que se joda el sistema de gasta Fuerzo se gana y el gusto se gasta Estaba más bajo y ahora estoy en alta Si no se corren el tuco la plata Me voy a poner más borracho que nunca Me fui pa' Gbenzhi y me gasté la punta Le escribo una barra a mi abuela de infunta Ángeles me lloran mientras que me apuntan No sé, estoy bloqueando que cambien de ruta No sé, estoy bloqueando que cambien de ruta Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.